Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal a que juguetes Hoy os traemos la nueva colección de Ice Animals Anko de Planeta de Agostini y es una colección Max Edition Animales voraces, grandes que habitan en el hielo te esperan ya en el kiosco Ahí lo veis que son Originals Anko Con esta colección podrás aprender todos sus secretos sus características más alucinantes y sus armas más terribles Vamos a ver que animal nos entra Mirad chicos, se nos ha entrado un zorrito del desierto con esa cola tan larga Se llama zorro ártico y puede llegar a pesar 4 kilos de peso Es típico de las regiones árticas y se reconoce fácilmente por sus orejas redondas por su abundante pelaje y su cola con penacho y el color suele cambiar dependiendo de la estación En invierno es totalmente blanco y en verano puede suele ser de color gris y más marrón Le gusta cazar tendiendo emboscadas y sorprende a sus presas con saltos imprevisibles Vamos a ver el flyer de este zorrito ártico Nos dice las características Ahí lo estáis viendo, el nombre científico Y por aquí detrás tenemos la colección completa Unos brillan en la oscuridad y otros cambian de color Son los especiales Este es el que nos ha entrado Y aquí veis una foto del zorro ártico Aquí veis este zorrito ártico ¡Ay! Animal Sanco los venden en internet Y en tu kiosco más cercano Aquí podemos ver este zorrito que es completamente blanco Ahí está su naricita, esas garras Y lo que más me gusta de todo es su super cola Vamos a darle una vuelta para que lo veáis Ahí veis sus ojos marroncitos Que bien se los han pintado Ahí veis su boquita con la lengua Y sus patitas Que tienen las uñas de color negra Aquí podéis ver que de largo es su cola Vean cómo se las tiramos Vamos a dejarlo aquí Vamos a abrir otro sobre de Ice Animal Sanco Max Edition Vamos a abrir este a ver que nos entra Ice Animal Sanco Y mirad amiguitos por la parte detrás Aquí veis el zorro que nos había entrado El zorro ártico Vamos a abrirlo Ahí lo veis Y ahora vamos a abrirlo Max Edition Y ahora vamos a sacar a ver que hay aquí Ahora mirad amiguitos Si esto es un búho Aquí veis este búho Presente en la taumbra y en las zonas heladas de Estados Unidos y Canadá Este majestuoso depredador puede llegar a medidas hasta 160 centímetros Con las alas abiertas Aquí lo veis Que este cambia de color Ahí veis sus puntitos negros y sus garras bien afiladas Vamos a abrir el flyer Está perfectamente adaptado a la vida del frío Sus patas están recubiertas con plumas y plumones gruesas y densas Cuando localiza su objetivo Relantiza el vuelo Y en movimiento Y moviendo velozmente sus alas Se queda casi suspenso en el aire Y después lanza en picado y se hunde en la nieve Para cazar a su depredador Aquí veis este búho ártico Mirad amiguitos Como está cazando un ratón Voy a cazarte ratoncito Vamos a dejar aquí a este búho ártico Y vamos a abrir el siguiente Ice Animals and Comax Edition Vamos a abrirlo A ver que nos entra Mirad nos entra un tigre Guau que chulo Es un tigre de la nieve Y tiene los ojos verdes Ahí lo veis que es de color naranja Y tiene unas rayitas Ahí veis sus dientes Guau 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 Este rarísimo Ejemplar de tigre Solamente se puede encontrar En un área reducida de Siberia Puede llegar a pesar Hasta 300 kilos Y medir más de 3 metros Ahí veis su cola Que larga es Se protege del frío Gracias a su grueso pelaje Ahí veis a este tigre Que chulo es Es el tigre de las nieves Guau 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 ¿A que lo veis? Mmm Tengo ganas de comerme A un zorro ¿A qué zorro te vas a comer? ¿Por qué a mí no? Yo soy más poderoso que tú A ver si lo veo A ver A ver Compruébalo Mira como te doy coletazos Pumba Bueno Eso ha sido muchísimo daño Pero yo te voy a hacer lo peor ¡Ah! Deja de pegarme ¡Pum! ¡Pum! Mira como te Mira como te encierro Con estas garras Bueno amiguitos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que tenéis más vídeos De Anko en mi canal Adiós amiguitos ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal!